¿Cómo se ha pedido a ETA que deje sus actividades terroristas? ETA en esta ocasión asuma su absoluta soledad y anuncie su final definitivo. ETA ha sido el gran problema de la sociedad vasca. En nuestro país no ha habido dos bandos enfrentados. Hemos estado los demócratas con la firmeza de nuestras convicciones y la firmeza del Estado de Derecho y una banda terrorista que ha querido imponer sus postulados totalitarios a todos los demás. Por eso el conflicto vasco tiene un nombre unido a la violencia y a las amenazas a la ciudadanía y es ETA.